Y esa es la forma en que las minas de litio impactan al medio ambiente. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas noches. Mi esposo está decepcionado porque doné mi vestido de novia. Todo empezó hace unos meses, cuando me enteré que él estuvo a punto de dejarme en el altar el día de nuestra boda. Hemos estado casados por nueve años, saliendo por doce, y yo en verdad creí que éramos felices. Fue mi suegro, estando borracho, quien admitió que mi esposo se dio la fuga la mañana de nuestra boda con la ayuda de sus amigos. Y mi suegro se enteró y logró encontrar a mi esposo y lo arrastró de vuelta a la boda, diciéndole que o le dices que no te quieres casar con ella, o te casas, pero no la vas a dejar sola en el altar. Obviamente decidió casarse conmigo. Yo nunca me enteré de esto. De hecho, el día de mi boda fue un día feliz e increíble. Me sentí hermosa y emocionada por este nuevo capítulo en mi vida. Recuerdo que en la fiesta, mi esposo tomó mucho, pero me aseguró que estaba celebrando. Después de escuchar las palabras de mi suegro, yo no sentí nada más que un vacío. Decidí confrontar a mi esposo, y sin mucha pelea, admitió que sí había pasado eso, que se sentía confundido y asustado del futuro, y que no quería casarse conmigo, pero tampoco quería avergonzarme. Y eso me hizo sentir aún peor. En la casa teníamos fotos de nuestra boda, y ahora entiendo por qué hay fotos mías antes de la ceremonia, pero ninguna de ellas con mi esposo, porque él ya había huido para entonces. También guardo mi vestido de novia, y ahora al verlo guardado ahí, con tanto cariño, ahora solo me da tristeza. Ahora, esos recuerdos, no veo felicidad, sino a una chica ingenua e inocente. Intenté ocultar varias de las cosas que me recordaban nuestra boda para deshacerme de esos sentimientos, pero nada servía. Decidí tirar nuestras fotos y donar mi vestido de novia. Estoy segura de que alguna novia que lo necesite va a ser muy feliz y se va a sentir muy bella. Pero mi esposo al enterarse de esto, se cerró a mí por completo, y se muestra decepcionado. ¿Cómo le explico? Que solamente no quiero recordar ya, el día de nuestra boda. Me refería a alguna pregunta sobre el litio. Ah, no, de eso no.